A través del FONDERREC se realiza la ampliación de carriles en el ingreso a la cabecera municipal, con la construcción de carriles de aceleración y desaceleración en las entradas a las colonias Cajita y Floresta, en el segundo ingreso por el boulevard Tuxpan Zapotiltic. Estamos trabajando por ti, Gobierno Municipal de Tuxpan Jalisco.